Bueno, os toca dirigir un poco desde el escenario a la gana y vais a hacer un poco de lucha aquí en el centro de la mujer en esa lucha. Yo creo que pierden los dos por igual. Sí, no son muy bien parados. No te digo que ganen los dos, no, es que pierden los dos. Claro, dos personajes tan extremos que tienen tiranteces, pero claro, tiranteces en esta película es un concepto mucho más violento del normal. Y pues claro, pierden los dos, pero es muy muy divertido, son muy extremos los dos personajes, se llevan a matar, tienen los dos un ego brutal, son los dos igual de profesionales y quieren destacar. Entonces es una pelea continua y muy muy divertida, con muchas sorpresas además. Contanos un poco cada uno, algunos rasgos de la personalidad o del carácter de cada uno. Bueno, pues yo soy Cristina y pues es una chica que ha presentado de todo, es la estrella de la cadena junto a Roberto. Ahora hablo yo de mí ahora. Sí, yo hablo de Cristina. Y bueno, pues es la estrella de la cadena que ha presentado en Las Uvas, todas las galas de fin de año, todas las galas benéficas, lo presenta todo. Y siempre quiere quedar muy por encima de Roberto y tiene un ego pues bastante grande. Es bastante trepilla. Roberto igual, básicamente son muy parecidos en ese sentido, Roberto es la estrella, junto con Cristina, del momento, de la cadena. Y bueno, pues siempre quiere destacar, siempre quiere salir adelante, siempre quiere, de hecho, es capaz incluso de mover cosas bajo cuerda para quedar siempre por encima. O sea, de mover guiones, convencer a guiones, convencer a directivos. O sea, la competencia aquí es salvaje. Pero es salvaje, o sea, incluso llega a lo violento físico, ¿no? Entonces es muy divertido y muy interesante. ¿Os habéis fijado en gente del día a día, en presentadores, en ese aspecto para preparar vuestro papel? ¿O no creéis que... No, es que es demasiado, son dos personajes demasiado extremos. Hombre, si tienes referencias de la historia de la televisión de parejas que han presentado este tipo de galas, ¿no? Pero son dos personajes muy extremos. Bueno, espero que no se han adorado. No, es que de hecho, como punto de partida siempre intentas buscar algún símil, ¿no? Pero yo creo que no hay nadie que sea tan... No he visto nunca a nadie que sea tan bruto, tan bestia y tan despiadado como son estos dos. O sea, que bueno, que el punto de partida podamos recordar a grandes profesionales de la televisión, puede ser. Que hacemos un homenaje a dos concretos, sí, es verdad. Pero desde luego son dos personajes que espero que no haya nunca en una televisión, porque si no, no duraría nada esa cadena. Bueno, venís de las brujas de Tugaramurri, que también habéis estado juntos, que también nos contasteis que era un rodaje bastante loco. ¿Cómo vais a hacer ese cambio? ¿Por qué si este va a ser más loco todavía? Sí. Hombre, no hay tanta acción. Yo creo que nuestra vida no peligrará tanto de rompernos la cabeza. Es más, un recogidito todo el tiempo en un plato. Pero sí es muy loco, porque además somos muchos personajes, más incluso que las brujas. Y es mucho de coreografía, de uno entra, otro sale, hay mucho follón. De pasillo, de escenario. Entonces, bueno, por eso Álex lo tiene muy claro, como todas sus películas, el tiempo a marcar en cada secuencia. ¿Habéis encontrado esa química entre vosotros? ¿Ya la tenéis en las brujas de Tugaramurri? Sí, además... Que tengáis en todo el reparto, bueno, que sois un montón. Sí, yo creo que todo el reparto, o sea, estamos muy ilusionados. Y aparte, bueno, entre nosotros, entre muchos de nosotros somos muy, muy amigos. Y de hecho yo, ha habido gente que hacía ya mucho tiempo, como por ejemplo Marta Guerras, que fue mi hermana en una serie. Y de repente me la encuentro aquí y me ha hecho muchísima ilusión. Pero, sobre todo, yo creo que lo bueno es, como decíamos antes, que el hecho de llevarnos tan bien nos ayuda muchísimo a llevarnos tan mal en la ficción. Cuando hay confianza y cariño, pues nos podemos decir la burrada más grande sin ningún problema. La confianza de asco. Y luego, también quería ver, ahora, ¿cómo se lleva a empezar el mundo del arte de la película? ¿En los momentos que hay más palos hacia el cine? ¿Palos por qué? O sea, ha sido un año muy bueno. Yo creo que al contrario, el cine español está en muy buen momento. Y hay que ver cómo ha ido el 2014, que ha sido un gran año, pues el 2015 será mejor. Sí, yo estoy de acuerdo. Hay que ser muy positivos, sobre todo porque la cosa está funcionando, porque el público está súper interesado. Y, bueno, pues se vive con muchísima, muchísima ilusión. Sobre todo una peli como esta, tan disfrutona de hacer. Vale, y una última microtita. Este fin de semana son los Oscars. ¿Queréis hacer alguna apuesta entre las pelis favoritas, Boyhood, Berman y Budapest? Yo es que soy un fan de... Boyhood me encantó, pero a mí Berman y Gran Hotel Budapest no sabría. No sabría, pero son tan distintas, ¿no? Entre ellas, todas las pelis. Entonces no sabría decirte, la verdad. Sí, yo igual, hombre, yo soy muy fan de Gran Hotel Budapest, pero no sabría mojarme. Es que luego con Berman yo salí iluminado. Claro, es que Berman también es muy especial. Y Boyhood es una cosa que nunca se ha hecho, no sé. Es complicado. Boyhood no tiene referente ninguno y también es muy interesante. No lo sé, es muy complicado este año, es muy complicado. Bueno, con eso. No vamos a quedar mal con nadie, si nos decidimos, pero es que la verdad es muy complicado. Gracias. Nada. Adiós.